Hola, buenos días. Mi nombre es Jorma Mendoza. En este momento les voy a presentar los resultados de una investigación que lleva como título los determinantes de enfermedad cardiovascular en estudiantes de enfermería de una universidad pública de Colombia. Bueno, para iniciar, las enfermedades cardiovasculares se han convertido en un problema de salud pública que no solo afecta a los países en desarrollo, sino a aquellos que se encuentran en vía de desarrollo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2015, alrededor de 17,7 millones de personas murieron por causas cardiovasculares. Según datos de la misma organización, se estima que si continúa la tendencia, para el año 2030, el 80% de la población mundial morirá por esta causa. A través de los años se han realizado múltiples investigaciones para determinar qué es lo que causa esas enfermedades, poniendo en evidencia que los determinantes sociales en salud relacionados especialmente al estilo de vida y los aspectos biológicos son los que se encuentran íntimamente relacionados con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Es en la etapa de la juventud donde se adopta un estilo de vida y se consolida una identidad. Muchas veces esa adopción en los estilos de vida está influenciada por nuestros pares, que generalmente tienden a ser estilos de vida inadecuados, que sumado al estrés académico repercuten en los factores biológicos y favorecen el desarrollo de enfermedades crónicas derivadas de antecedentes personales o familiares. La tendencia en Colombia es que los jóvenes de 18 a 29 años están mostrando un aumento en el consumo de alcohol, inactividad física y alimentación inadecuada, generalmente en espacios de vida universitaria. Actualmente los sistemas de salud estratifican el riesgo de presentar complicaciones por enfermedades cardiovasculares, especialmente en la población adulta, generalmente mayores a 30 años. Pero entonces aquí uno se pregunta, ¿qué pasa con los jóvenes? Porque es ahí donde se incrementa la exposición a factores que contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Debido a la problemática anterior, se optó por realizar un estudio con el objetivo de describir los determinantes sociales relacionados al estilo de vida y biología humana en los estudiantes de enfermería. Para responder al objetivo anterior, se decidió realizar un estudio observacional descriptivo de corte transversal, en donde participaron 100 estudiantes del programa de enfermería sin diagnóstico de enfermedad cardiovascular. El estudio estuvo contemplado en dos fases. La primera fase estuvo enfocada en la aplicación del cuestionario de vida de jóvenes universitarios y el inventario sistémico cognoscitivista del estrés académico. La segunda fase constó en la realización de la valoración física, que incluyó datos antropométricos de laboratorio como colesterol total, triglicéridos y glucosa, así como la presión arterial. Dentro de los aspectos éticos del estudio, se contemplaron los requisitos de la resolución 8430 del 93, que establece los criterios para la investigación científica en Colombia, así como la aceptación voluntaria de los participantes y la firma del consentimiento informado. Iniciando con los resultados y para dar respuesta al objetivo 1, que era caracterizar sociodemográficamente a la población objeto, de los 100 participantes, el 70% de los estudiantes se encontraban cursando semestres superiores a cuarto. El 93% de ellos era soltero. La relación mujer-hombre era 3-1. La promedio era de 21 años. Y el nivel predominante, el nivel socioeconómico predominante de los estudiantes era bajo. Asimismo, para dar respuesta al objetivo 2, que era describir los estilos de vida de la población objeto, se aplicó el cuestionario Estilo de Vida de Jóvenes Universitarios, que evaluaba seis dimensiones. Aquí, en color amarillo, se muestra la puntuación que había obtenido cada una de las dimensiones para clasificarse como saludables. Y en color azul se muestran los puntajes obtenidos tras la aplicación del cuestionario, evidenciándose que solo dos de las dimensiones evaluadas, que era tiempo de ocio y afrontamiento, se clasificaron como saludables. Al comparar los resultados, es evidente que la tendencia mundial de los jóvenes universitarios se tiende a tomar un estilo de vida no adecuado, especialmente en actividad física, alimentación, consumo de alcohol, sueño inadecuado, prácticas que, según la evidencia, están íntimamente relacionadas con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Para profundizar un poco en cada una de las dimensiones, se observó que el 66% de los estudiantes no realizaban actividad física por pereza, mientras que el 23% de los estudiantes que realizaban actividad física lo hacían por razones estéticas, siendo un argumento mayor que el autocuidado de la salud. Es preocupante observar que estos porcentajes es incluso superior a las cifras nacionales. Y al comparar esos resultados con otros estudios, se observó que la pereza es la principal razón para no realizar actividad física en la población juvenil de América Latina. Con respecto al tiempo de ocio, los estudiantes que no realizaban estas prácticas, el 31% preferían seguir estudiando o trabajando, mientras que sí practicaban actividades de ocio, que fueron el 53%, lo hicieron por cambiar la rutina académica o laboral. Con respecto a la alimentación, el 48% de los estudiantes no se restringían de lo que comían, especialmente consumían alimentos industrializados en el 57% de ellos. Y se observó además que algunos estudiantes tenían prácticas que sugerían trastornos de la conducta alimenticia, como la provocación del vómito y el uso de laxantes. A diferencia del comportamiento de los jóvenes de otros países de Latinoamérica, se observó que los colombianos mostraron una mayor predisposición al consumo de alimentos industrializados. Con respecto a la dimensión consumo de alcohol, cigarro y drogas ilegales, se evidenció que el 61% de los estudiantes de enfermería consumían alcohol, donde el 43% de ellos lo hacía por influencia de amigos y o pareja. Con respecto al consumo de cigarro y drogas ilegales, estas no presentaron altas prevalencias. Estos datos concuerdan con lo evidenciado por el Observatorio de Drogas de Colombia y otros estudios a nivel nacional, donde los estudiantes predisponen al consumo de alcohol por encima de cigarro y drogas ilegales. Con respecto a la dimensión sueño, el 92% de los estudiantes manifestaron sentirse cansados tras levantarse. El promedio de descanso de los estudiantes evaluados era de 6,02 horas por noche y esto lo relacionaban a la alta carga académica, datos que concuerdan con los otros estudios nacionales, donde se evidenció que los estudiantes universitarios tienen una deficiencia en el sueño debido generalmente a la carga académica. Con respecto a las prácticas de afrontamiento, la principal práctica que realizaban los estudiantes de enfermería era la solución de problemas a situaciones preocupantes cuando se presentaban. Asimismo, para incluir el estrés académico dentro de las variables, se aplicó el cuestionario Cisco que contenía tres dimensiones y las clasificaba como baja, severo o moderado, según el porcentaje que obtuvieron. Finalmente, se obtenía un promedio global que clasificaba asimismo el estrés en los estudiantes. Como podemos observar en esta tabla, el promedio obtenido por los estudiantes de enfermería evaluados fue de 60%, lo que clasifica al estrés como moderado. Es importante mencionar que la exposición al estrés es un factor que influye de manera directa en la salud cardiovascular y se ve una alta incidencia en estudiantes de programas de la salud cuando los comparamos con otros estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, para profundizar un poco en cada una de las dimensiones del inventario, se evidenció que el 48% de los estudiantes manifestaron tener estrés. Igualmente, lo clasificaron en el 60% de los casos como moderado, evidenciándose además que aquellos estudiantes que eran de semestres superiores a cuarto tenían una sensación más alta de estrés. Empezando con la dimensión estresores, el principal estresor de los estudiantes era el nivel de exigencia de los profesores en un 100%. Los síntomas manifestados por los estudiantes fueron la fatiga crónica en el 58% y igualmente la principal práctica de afrontamiento fue la solución de problemas a situaciones preocupantes cuando se presentaban en el 82% de los estudiantes. Finalmente, para respuesta al objetivo 3, que era describir los factores biológicos de la población objeto, según los datos de la siguiente tabla, se logra evidenciar que los parámetros físicos y de laboratorio en los estudiantes de enfermería evaluados tendieron a ser óptimos o estar dentro de la categoría de lo normal, a excepción de algunos pequeños casos. Es importante mencionar que aquellos estudiantes donde se evidenció sobrepeso o algún grado de obesidad, además se vio alteraciones tanto en la presión arterial, colesterol total, triglicéridos, índice cintura cadera, índice cintura altura. Como conclusión, a partir de los resultados, se puede concluir que la edad y el género no presentan un factor que predisponga a la aparición de enfermedades cardiovasculares. Con respecto a los estilos de vida, los estudiantes presentaron factores que podrían predisponer a enfermedades cardiovasculares, como el sedentarismo, alimentación basada en alimentos industrializados, patrones de sueño inadecuados, consumo de alcohol y exposición a niveles de estrés moderado durante el proceso formativo. Asimismo, la ausencia de hábitos saludables no afecta de manera temprana al determinante biológico en la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en los jóvenes que presentaban sobrepeso o algún grado de obesidad, en manera conjunta, con hábitos no saludables, sí impactaron negativamente sus variables antropométricas y bioquímicas, encontrándose un riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. Finalmente, los determinantes estudiados relacionados con los estilos de vida son los que podrían influir en el nivel de salud cardiovascular de los jóvenes, siempre y cuando estos se presenten con alteraciones en variables antropométricas. Bueno, muchas gracias. Estos fueron los estudios que se tuvieron en cuenta para realizar la discusión.